Música Vinieron de Italia, tenían 20 años, con un bagallito por toda fortuna y sin aliviadas, entre desengaños, llegaron a viejos sin ventaja alguna. Mas nunca sus labios los abrió el reproche, siempre consecuentes, siempre laburando. Pasaron los días, pasaban las noches, el viejo en la fragua, la vieja lavando. Vinieron los hijos, todos malandrinos, vinieron las hijas, todas engrupidas. Ellos son borrachos, chorros, asesinos, y ellas, las mujeres, están en la vida. Y los pobres viejos, siempre trabajando, nunca para el yugo se encontraron flojos, pero a veces, sola, cuando está lavando a la vieja, el llanto le quema los ojos. Vinieron de Italia, con un bagallito, tenían 20 años. Día, con un bagallito, tenía 20 años. Gracias.